Hola amigos de Global IT. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí con este programa que siempre tenemos buenas entrevistas para toda la gente. Definitivamente. Y hablar de la evolución de la tecnología, de la innovación, todo lo que tiene que haber alrededor de la transformación digital, de la economía digital. Siempre hay una compañía que lo ha hecho bastante bien, que ha desarrollado esta infraestructura, este desarrollo y un ecosistema que sigue creciendo, ¿no Adrián? Así es. Y es que parte dentro de ese ecosistema es tener el capital humano capaz de conocer las tecnologías y saberlas manejar para a su vez, pues bueno, darle un plus quizá a esa compañía o a otras más. Definitivamente. Y para eso tenemos a Samira Herrera, ya es prácticamente de la casa. Ella es la directora de Relaciones Públicas de Comunicación de Huawei. ¿Cómo estás, Samir? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo a Global IT en esta nueva casa que está increíble. Sí, ya te has dado a visitar la anterior y esta nueva que obviamente siempre va a ser tu casa. Cuéntanos, ¿qué están haciendo Huawei? Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos viajado a la selva, Adrián y yo nos hemos metido prácticamente a ver lo que sucede con Teporo, lo que hacen en sustentabilidad. Hemos viajado a Brasil para saber lo que están haciendo en temas de conectividad, de nube. Una cantidad de cosas. Cuéntanos de, a lo mejor, este primer resumen de este primer año. Hijo, yo creo que justo ese primer resumen viene con los programas sociales de Huawei, ¿no? Justo ahora tenemos programas que están corriendo como Seeds for the Future, que es un programa, es el semillero de talentos, ¿no? De personas que están estudiando carreras TIC. Entonces, la convocatoria hoy está. Cualquier persona, estudiante de universidades puede, puede entrar a la convocatoria en Seeds for the Future punto MX e inscribirse. Es un programa súper padre, lleno de mentorías y sobre todo que te da la oportunidad de ser contratado por una empresa como lo es Huawei, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Tenemos programas como Mil Talentos, que es esa reducción de brecha digital de género, en donde Huawei también participa. Está Top Minds, que son las mentes brillantes de universitarios, ¿no? También. Y, por supuesto, Tech for Nature, Tech for All, parte de esta iniciativa en donde tratamos de llevar la tecnología al campo para apoyar en temas medioambientales. Oye, yo me quisiera centrar en Seeds for the Future. Al final de cuentas, es uno de los programas, creo que, más ambiciosos que los que tienen y ya tienen años llevándose a cabo. Y trabajando de mano del gobierno, en este caso, si no tengo la memoria, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ¿no? ¿Cómo han sido los resultados anteriormente? ¿Cuántos estudiantes se han graduado con ustedes y han ido a su sede central a realizar, pues, esas mentorías de las que hablas? Justo. Este es el décimo año de Seeds for the Future. Estamos de aniversario. Como les decía, la convocatoria hoy está abierta. Las personas que son seleccionadas son seleccionadas tanto por aptitudes como por proyectos que desarrollan, ¿no? Una vez que están dentro del programa, dentro de este semillero, empiezan a tener todas estas mentorías. Este intercambio cultural también, porque evidentemente, si bien antes se podían llevar a cabo en China, llegó la pandemia y se tuvieron que hacer virtuales, hoy estamos tratando de retomar este regreso a China, ¿no? Para estos estudiantes. Sin embargo, las mentorías hoy se hacen de manera virtual. Son mentorías de todo tipo y al final se busca que ellos hagan de nuevo proyectos que estén involucrados con la tecnología, proyectos innovadores y sobre eso es que resultan ganadores y, te digo, tienen la posibilidad de quedarse a trabajar con nosotros. Eso está increíble. Algo que tuvimos hace algunas semanas. No estuviste con nosotros porque estabas justamente en China, era la parte de Spark. Todo este desarrollo increíble para apoyar a estas startups, a estas empresas que están trabajando en este ecosistema. Creo que ya tienen por ahí algunos resultados de lo que fue. Creo que la primera edición en México. No sé si fue la primera. Sí. Fue la primera edición de Spark en México. Acaba de cerrar. Cerró el 31 de agosto apenas. El 3 de octubre damos resultados ya. Están ahorita en ese proceso de preselección de las startups ganadoras para anunciar a esos ganadores el 3 de octubre. Los vamos a invitar, claro, a que nos acompañen. Y estamos en ese proceso de mentorías porque parte de este concurso era tenerme esas mentorías de grandes empresarios hoy que han nacido de esas startups. Entonces, Spark resultó muy bueno y, por supuesto, que se va a venir una segunda etapa de este proyecto. Oye, Sammy, y la parte precisamente de mentorías, ¿cómo la han aprovechado los jóvenes? O sea, ¿qué proyectos han salido? ¿Cuántos empleados se quedan ya con ustedes? Tal cual mencionabas que se quedan a trabajar con ustedes. ¿Qué patentes han creado? ¿Cómo ves ese ánimo del estudiante para crear algo a partir de todo lo que están haciendo? Yo creo que hoy ese ánimo de los estudiantes de crear y de innovar no se pierde. Al contrario, si empresas como Huawei y muchas más lo fomentan, esto no va a parar. Y lo acabamos de ver con los resultados que Huawei presentó de manera pública en donde somos dueños de demasiadas patentes. Veo el talento, veo un talento que tiene ganas de innovar, que tiene ganas de seguir creciendo, de desarrollarse en este ámbito de las TIC porque sin duda creo que es donde hay demasiado futuro hacia muchas industrias. Sabemos la industria automotriz, pero vemos temas de energía, vemos temas de nube. O sea, creo que hay demasiadas cosas donde el talento puede desarrollarse. Y eso es lo que los impulsa a formar parte de estos programas. Un número como tal, hoy no te lo traigo aquí a la mano, sin embargo, me comprometo a dárselos porque el programa se desarrolla en todos los países, no solo México. Entonces, creo que vale la pena hacer como ese recap de cuánto talento ha sido captado por Huawei, pero también cuánto más ha sido captado por otras empresas gracias a las mentorías que Huawei dio. Que eso también es algo muy importante. O sea, tal vez no logras quedarte acá, pero te dimos todas las herramientas para que pudieras salir adelante y lograr tus objetivos. Oye, Sami, ya hablamos un poquito de este tour que hemos tenido con ustedes aquí en Global IT. Creo que viene una siguiente parada, ¿no? Esta parada que estamos hablando del CONET, CONET que viene para el 2023. Otra parte de la historia en otra ciudad que está en su casa, sus headquarters, conocer un poquito de este desarrollo, de esta innovación, ¿no? Que también están trabajando prácticamente en tres días, pero aquí es mejor que nos puede contar un poquito de estos adelantos que vamos a vivir en algunas semanas más, ¿no? Sí, viene el juego de CONET del 20 al 23 de agosto en Shanghai. Híjole, se van a vivir muchas cosas. Va a haber temas de energía, de nube, de inteligencia artificial, de Tech for All. Y va a haber dos cosas específicas que a mí me llaman muchísimo la atención, que es, vamos a asistir a una villa productora de café, que está automatizada con 5G, donde se puede medir la temperatura, el clima, etcétera, para que obtengas un mejor producto. Pero a la vez, la comunidad que es un pueblito, a través de 5G, tiene ingresos a través de hacer streaming para poder vender el producto, promocionarlo de esa forma. Pero por otro lado, nos vamos a ir también a Shanghai, al estadio de fútbol, para ver cómo está funcionando la conectividad con 5G y con Wi-Fi 6. Algo que está increíble, porque estamos próximos a ser sede de un mundial, y creo que traer la experiencia que traen países de primer mundo aquí, y sobre todo, que podamos desarrollarla, porque por supuesto que hay el tiempo para desarrollarlo, y darle a los asistentes a los estadios esa conectividad y esa sensación de esta tecnología, y seguir reduciendo esa brecha digital, creo que va a ser una experiencia increíble. Oye, y justamente esta parte de traer experiencias nuevas, ¿qué es lo que vamos a ver con ustedes para el cierre de año? Porque también dices, ya eso es el próximo para 24, pero más cercano, ¿qué es lo que tenemos? Mira, yo creo que ha sido 2023, un año específicamente diferente para Huawei, se ha adaptado a esta nueva normalidad, ha sido nuestra nueva normalidad en Huawei, hemos consolidado negocios como Enterprise, como lo vimos en el reciente evento que tuvimos en Brasil, tenemos considerada ya la parte de devices, ya está consolidada, ¿y qué viene para este cierre de año? Impulsar nube e impulsar la unidad de negocios de energía, para que se consoliden igual que devices y que Enterprise. Definitivamente vamos hacia allá, nube y energía. Increíble, increíble. También sé que podemos hablar horas y horas sobre lo que están haciendo, porque sé que estás súper ocupado este primer año que ya llevas en Huawei, ha sido increíble, lo has hecho bastante bien, estás por todos lados, prácticamente en un circo de mil pistas, te veo cada semana en otra parte del mundo y llevando la antorcha de Huawei muy, muy en alto. Te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado aquí con nosotros, nos vemos pronto, no aquí, nos veremos creo que en China, y bueno, seguimos. ¿Dónde podemos encontrar más información de Huawei? En la página de Huawei, www.huawei.com.mx. Gracias. Increíble, pues nos vamos. Vamos. Eso fue Global Lighting, nos vemos. Global Lighting, nos vemos.